en lo que va del año. Senami estima que esta sensación de frío va a continuar hasta agosto. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, en algunos distritos de la zona este de la capital se registraron temperaturas de hasta 10,9 grados centígrados. Húmedo, sumamente húmedo, muy intenso a comparación del frío de la costa que es pues aire, viento, tú te abrigas y te pasa. Acá te pones más abrigo, igual sigues sintiendo la humedad, ¿no? Húmedo, siempre ha sido el clima, el lima, húmedo y penetrante. Hay que abrigarse nada más y tomar cosas calientes. Según datos del Senami, temperaturas de este tipo en la estación de otoño no se registran desde hace 16 años, también en mayo del 2006. La meteoróloga Raquel Loaiza nos explica la razón del frío. Estamos con la temperatura por debajo de la normal en algunos sectores, bueno, en Lima, hablando de Lima, porque tenemos la temperatura superficial del agua del mar por debajo de la normal con una anomalía negativa y también continuos incrementos de vientos del sur. Ahora estamos en condiciones de una niña débil, ¿no? Y están por debajo de la normal. En cuanto, un promedio de menos 4 a menos 3 grados por debajo de la normal. Según la especialista, los efectos del fenómeno de la niña podrían prolongarse hasta agosto, donde el invierno será intenso. Vamos a tener hasta agosto la temperatura superficial del agua del mar por debajo de la normal en estas condiciones. Entonces se espera que para este invierno también se tenga un invierno frío, ¿no? Así que de ahora en adelante vaya desempolvando las chompas, agregando más frazadas a la cama, porque el frío empezará a arreciar. Así es, y esta es la época del año también en donde uno tiene mucho resfriado y demás, así que abríguese, tome cosas calientes. Vamos a ir a otros. ¡Gracias! ¡Gracias!